Simeone, previo al encuentro ante el Valencia, os pediría que mutearais vuestro sonido para no interferir en el desarrollo de la misma. Comenzará preguntando Pedro Fullana, de la cadena SER. Pedro, cuando quieras. Hola, digo, Pedro Fullana, de la cadena SER. Cuando se pierde en el Atlético de Madrid, desde fuera se suele centrar mucho en ti. Se habla más de ti que de costumbre. Y a mí me gustaría saber cómo es Diego Pablo Simeone en una situación como la que tiene actualmente tan complicada, donde tienes un problema claro en el equipo desde el principio de temporada con los goles que recibís. No has dado con la tecla, por mucho que habéis buscado alternativas. ¿Cómo han sido estos últimos días? ¿Cómo estás y cómo te sientes? ¿Cómo se analiza eso desde dentro? Yo me siento muy bien, me siento con muchísima ilusión. La misma que tuve el primer día cuando decidí venir al Atlético de Madrid. Y lo único que pienso son en cosas positivas. Cada uno puede mirar las cosas como las quiere mirar. Yo busco mirar la dinámica que tenemos en Liga en estos últimos dos partidos, que no son malas, son buenas. Que ganamos con el Rayo y empatamos en la cancha del Villarreal. Ojalá podamos seguir en esa dinámica positiva. Y a partir de ahí, trabajar en consecuencia de lo que va a venir. Todo lo que pasó de acá para atrás, no se puede arreglar. Lo que sí se puede arreglar es lo que pase de acá hacia adelante. Buscando estar juntos. Pido a la gente que esté con el equipo. El equipo necesita de nuestra gente. Y no tengo ninguna duda que mañana la gente va a responder. Como el momento lo pide. Hace no más de 6, 7 meses, el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana, nos sacaron campeón. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo. Javi Gómez, Cadena Cope. Javi. Hola, ¿qué tal, Cholo? Buenos días. Le preguntaba el compañero por su estado de ánimo. Yo le quiero preguntar por los otros dos estados de ánimo que quedan. El de los jugadores y el de la afición. El de los jugadores, saber cómo está el vestuario. Si está unido, si está roto, si sigue creyendo en el mensaje. Y el de la afición, cómo cree que está después de este último mes. Y con la noticia que ha salido hoy de que mañana van a volver a jugar con el escudo que solicita la afición. Gracias. La gente está con el equipo, la gente quiere que el equipo gane. Y no tengo ninguna duda que a partir de mi llegada, cuando hablábamos del partido a partido, todos pensamos igual y lo único que importa es el partido de mañana. En consecuencia de los futbolistas, ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y todas las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. Y a partir de ahí mostrarlo en el campo, porque no hay otra forma de transmitirlo que no sea con hechos. Y las palabras quedan en poco que pueda yo transmitirle a ustedes. Alejandro Mori, cuando quieras, Alejandro. ¿Qué tal, míster? Alejandro Mori, don Acero. Buenos días. Decías ahora mismo que lo que pasó no se puede arreglar. Evidentemente hay que pensar en el presente y en el futuro. Quería preguntarte porque hay un hecho que los números cantan por sí solos. En los últimos diez partidos no has podido contar con tu pareja titular de centrales, Savic y Jiménez. Creo que se ha resentido el equipo. Seis derrotas, un empate y solo tres victorias. Quería saber si mañana por fin vas a poder recuperar a Savic para que forme con Jiménez. Y cuánto es importante esto para la recuperación y el cambio de dinámica. Gracias. Sí, mañana Estefano vuelve a la convocatoria. Y bueno, ya tenemos a Jiménez, tenemos a Felipe, tenemos a Mario, que han competido muy bien. Y obviamente nosotros confiamos y creemos en el grupo. No hablamos individualmente de posiciones ni de lugares. Siempre creemos y creímos que el equipo es más importante que las individualidades. Y cuando el equipo responde, todo funciona bien. Así que esperemos, como les decía, en esta dinámica de liga que llevamos con Rayo Vallecano, y Villarreal poder seguir avanzando en consecuencia de cuál es claramente el objetivo de todos. Turno para José Vicente Arnai, de Radio Nacional de España. Cuando quieras, José Vicente. Hola, muy buenos días, entrenador. Comentaba ahora mismo que hace seis meses este equipo, el 90% de los jugadores, salieron campeones. Entonces dijo usted que era el momento de Suárez, que era zona Suárez. Ahora, en esta situación tan crítica para el equipo, ¿de quién es la zona? ¿Quién o quiénes, incluido también al cuerpo técnico y hasta la directiva, van a ser claves en este momento? La unión, no hay duda. Nosotros siempre fuimos fuerte a partir de estar juntos todos. La gente, los dirigentes, nosotros, los hinchas. Y evidentemente a partir de esta situación, siempre todo sale bien y se reacomoda. Hay que tranquilizarse, no hay que apurarse porque los apuros no nos llevan a ningún lado. Lo que necesitamos es contundencia, estabilidad y a partir de ahí la tenemos que transmitir nosotros en el campo. No hay otra manera de demostrarlo. Nos vamos a encontrar con un rival duro, difícil, complejo, porque obviamente compite muy bien. Conocemos muy bien al entrenador en consecuencia de cómo transmite el competir a sus futbolistas. Y bueno, seguramente mañana habrá que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño al Valencia. José Ignacio Fernández, gol. José Ignacio, cuando quieras. Sí, hola, muy buenas. Diego, ¿qué tal? Te quería preguntar por los incidentes que se produjeron el otro día en Anoet antes del partido. Allí los sindicatos de la Archaina han llegado a decir que el dispositivo de seguridad era insuficiente. El Gobierno vasco ha dicho que van a abrir una investigación. Y justo ha ocurrido estos días que se tuvo que suspender también el Betis-Sevilla o que hubo altercados entre aficiones del Mallorca y el Español. No sé qué piensa el Cholo de que en pleno 2022 ocurran este tipo de cosas. No sé si es un problema de la sociedad, de las aficiones. Quería saber su opinión. Creo que lo desarrollaste muy bien en tu pregunta. Era una misma respuesta. Creo que la sociedad de hoy, a partir de todo lo que nos está pasando como sociedad, muchas veces utilizamos el fútbol como medio de escape. Y evidentemente ante los partidos importantes, los cruces importantes, como ha pasado en Real Sociedad Atlético de Madrid, como ha pasado en Betis-Sevilla, se producen estas situaciones que obviamente no estamos acostumbrados en España. Está claro que lo que pasó en San Sebastián, las imágenes hablan por sí solas y no voy a agregar nada más al hecho ocurrido ahí porque no tuvo nada que ver con nuestra derrota, claro. José Rodríguez, Radio Marca. José, cuando quieras. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Te iba a preguntar, en la primera vuelta, en el partido de la primera vuelta contra el Valencia, en aquel tramo final cuando el Valencia remonta el 1-3, da la sensación de que más o menos desde ahí empezó este bajón del equipo, una mala racha sobre todo en diciembre. Yo te quería preguntar, ¿en qué ha ido empeorando el equipo durante todo este tiempo? ¿Cómo notas tú esa bajada del nivel grupal? Bueno, hemos tenido lesiones importantes en el equipo, donde jugadores importantes han tenido que tener un tiempo de descanso hasta sus recuperaciones y evidentemente fuimos buscando cambiar y buscando encontrar algo que nos haga tener estabilidad. No la hemos encontrado por muchos pasajes. Creo que después de volver ahora en diciembre, lo que les comentaba, ya sea en el partido del Rayo Vallecano y en el Villarreal, el equipo compitió muy bien. Y bueno, esperemos seguir en liga con esa dinámica positiva y asentarnos en este lugar donde estamos. Cristina García, Mediaset. Cristina. Sí, ¿me escucha? Sí. Vale, hola Diego, ¿qué tal? En el documental de campeones de liga, usted dijo que a principio de la temporada se reunió con el staff técnico y dijo que percibía que iba a ser un año especial, que percibía una energía de campeones. ¿Qué energía percibe? Usted que se deja guiar mucho por la energía. ¿Qué energía percibe este año? Bueno, la pregunta tendría que ser a principio de año, porque aquello lo dije a principio de año. Ahora tiene trampa la pregunta. Así que prefiero no entrar en esa trampa. Belén Sánchez, a tres media. Belén, cuando quieras. Hola, Diego. Belén Sánchez para Juárez. Durante toda la rueda de prensa has mandado un mensaje más que claro y muy conciso, el de la unión. El otro día también, justo después del partido, fue Suárez precisamente el que hablaba de que juntos, ante la adversidad, es cuando el equipo tiene que crecer. Has hablado también de que todos los estamentos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, tienen que tener clara esa unión. ¿Crees que todos los estamentos la tienen clara? Y luego, si cuentas con Suárez, que tanto se está hablando con él hasta final de temporada, que es cuando acaba su contrato. Sí, Suárez mañana va a jugar. Y no tengo duda que esto siempre nos hace más fuertes. ¿Por qué? Porque hemos estado en momentos difíciles, hemos estado en momentos muy buenos. A lo largo de estos diez años que llevo acá en el club, este momento no lo habíamos pasado. Y la vida misma, hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale. Vale lo que haces hoy y me encanta. Me encanta porque es la vida misma lo que está sucediendo. Carlos Fernández, Diario de Marca. Carlos, cuando quieras. Hola, Diego. Yo te quería preguntar por Javi Serrano. Siempre que las cosas van mal en un equipo, se habla de tirar de los canteranos. Pero el otro día Javi jugó los últimos 15 minutos y jugó muy bien. ¿Tú le ves preparado para aportar cosas al primer equipo? Seguro que está en camino de, si sigue con esta humildad y con este don de trabajo que tiene, de acercarse cada vez más a poder ser estable con nosotros. Dependerá absolutamente de sus ganas de aprender, sus ganas de mejorar. Tiene muchas situaciones de las cuales nosotros nos sentimos identificados con su juego. Y obviamente el equipo necesita las características que tiene el chaval. Es chico, hay que llevarlo de a poco, no hay que apurarlo, pero sí tiene algo que se necesita, energía. Última pregunta, Ladislao Moñino, el país. Ladislao, cuando quieras. Hola, Diego. Buenos días. Hablando de Luis Juárez, acaba contrato. ¿Tú eres proclive a que se le renueve? Pregunta trampa. Ya la vivimos hace varios años con Fernando. No voy a entrar. Ya hablé con Luis, ya hablé con el club, ya con la gente que tuve que hablar hablé. Saben lo que pienso y pienso en el partido de Valencia. Vamos por fin a esta rueda de prensa.